El SENA y la Universidad de la Amazonia realizan el Simposio de Investigación e Innovación Educativa Post-Pandemia, Retos y Perspectivas hacia la Educación Superior. Esta es una iniciativa que se desarrollará el día 28 de septiembre, que contará con importantes ponentes de nivel nacional e internacional, tanto de Costa Rica como de Colombia. De tal suerte que vienen docentes de la Universidad del Norte, distinguidos docentes que incluso han realizado actividades académicas en nuestra región, docentes como Dagoberto Páramo Morales y Isabel Gutiérrez Montes de Costa Rica. Estas personas vienen a mostrarnos un poco de lo que se puede realizar a través de ese ejercicio en cooperación de la Universidad de la Amazonia y nuestra entidad. El evento se llevará a cabo desde las 5 de la tarde en el Auditorio Ángel Curiberti de la Universidad de la Amazonía y tiene como eje central conocer los retos y perspectivas para el tránsito a la educación superior y la investigación en la formación profesional integral. Queremos seguir fomentando la investigación en cada uno de los aprendices e instructores con el ánimo de poder desarrollar alternativas que permitan fortalecer los distintos conocimientos tanto de los aprendices como instructores y también moldear nuevas tecnologías para el desarrollo productivo de nuestra región. La invitación es extensiva a todos los interesados en la investigación, aprendices, estudiantes, profesionales, egresados y líderes de la región para que participen en este simposio que será una herramienta para afianzar competencias en la formación profesional integral en el departamento.